Oye Adolfo, ¿tú sabes lo que me acaban de decir? Es que nosotros los puertorriqueños y los que vivimos aquí en esta isla somos Mira Misael, Norma, ¿tú sabes lo que acaba de pasar? No me pregunte por qué, por qué, pues, porque somos así Acaban de dejarla en el lobby una persona que no quiere que se identifique Para ustedes dos me acaban de dar 200 dólares que se los dé Como un regalo Así que tienen 200 dólares una persona que vino al lobby de Telemundo Y le acaban de dejar 200 dólares y no quiso identificarse Así que tienen un regalito más para usted que cumple año ¿Está bien, Norma? Muchas felicidades, mucho éxito, gracias a Misael Y Linojka que jugó conmigo, que me trajeron a Linojka para acá Así que qué bueno, estaban muy bien Linojka, felicidades, le hiciste súper bien Misael, Norma, 200 dólares para ustedes, feliz cumpleaños Y ahora sí, nos vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go Óyeme, llegó la venta de otoño a Rooms to Go Y sin pagar intereses hasta diciembre de 2025 Desde hoy viernes y por tiempo limitado Encuentra la más completa variedad de juegos de sala Comedor y de habitación con bajas mensualidades Desde 12 dólares y compra mínima desde 599 Al hacer tu compra con tu tarjeta Rooms to Go Accede a la tienda online en Rooms to Go punto PR Ahorra con Live Chat donde nuestro personal te asistirá con tu orden Para más información visita nuestras tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales Tú sabes cuánto dinero hay Jaycee hoy Tú sabes cuántos chavos hay Hay mil dólares ¿Qué? Mil dólares Jaycee Ese es otro que le metimos presión, está gritando más fuerte ahora con Nelson Ok, bueno Hugo Al micrófono, ¿cómo está mi hermano? Muy bien, gracias a Dios ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan De San Juan, Hugo Yo tengo mil dólares, Hugo Hay 20 llaves De la 1 a la 20 ¿Dónde usted entiende que hoy está la llave que abre la puerta de Rooms to Go para que se lleve los mil dólares, Hugo? ¿Cuál es? Dígalo al micrófono, por favor 17 17 Vámonos con la 17, Hugo Venga para acá, abra la puerta Mil dólares en juego Con la 17 Por la puerta de Rooms to Go Y, y ¡No! No es la 17 Gracias Hugo, pase por ahí Próximo participante, venga para acá Maribel Maribel, buenas noches al micrófono Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Viene de dónde? De Bayamón De Bayamón Maribel La 17 no es ¿Cuál es? La 9 La 9 Dale con la 9, mi amor Dale con la 9, Maribel Ahí va Maribel Ahí está Maribel Por la 9 por mil dólares Y ¡No! No pudo ser Próximo participante Vamos allá Vilmari Vaya al micrófono ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde viene? De Arecibo De Arecibo Y cuénteme con quién anda por ahí Hay tantos chavos allá atrás Que se cayeron los mil pesos Está pesado Que se cayeron los mil pesos Está pesado el maletín Está pesado Que son mil pesos Bueno, Vilmari ¿Usted viene de qué pueblo? Bueno, soy de Arecibo No me acompaña nadie Pero tengo mucha familia viéndome Aquí en Puerto Rico En Arecibo Perfecto Familia del trabajo Y allá en Estados Unidos también Muy bien Vilmari ¿Ya tienes el número en tu mente? Sí ¿Sí? ¿Cuál es? Es el 10 El 10 Dale con el 10, Vilmari Venga para acá Buena suerte, mi amor Buena suerte y No No No, Vilmari no pudo ser Gracias Venga para acá Matthew Matthew, ¿cómo está? Bien ¿Cuántos años usted tiene? 11 11 años Mire, Matthew ¿Ya usted tiene el número que es? ¿Cuál es? El 1 El 1 La 1 ¿Por qué el 1? Porque es el número de la suerte ¿El número de la suerte? El 1 Bueno, para usted el número de la suerte Sí Muy bien ¿Y con quién anda hoy? Con mi papá Mi hermana Y mi mamá Ah, pues perfecto Venga para acá, Matthew Vámonos con la 1 Buena suerte, mil dólares de juego, Matthew Y Y Y Y Y ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Dale, Matthew! ¡Sí! Se acabó de llevar los mil dólares, Matthew Se llevó mil dólares a la carrera Mira, María Uno Matthew, muchas felicidades ¿Y de dónde tú sacaste el número 1? ¿Por qué cogiste el 1? Cuéntame Se me fue el primero que se me vino a la cabeza El primero que se me vino a la cabeza, ¿viste? Estos son, me imagino Tus primeros mil dólares, ¿verdad? Sí Y ya tienes en mente qué vas a hacer con ello Ahorrarlo Sí Y después cuando puedas, pues entonces te compras algo que te guste Camisitas, ropa Un jueguito, ¿verdad que sí? Pues lo puedes aguantar para la escuela Mira, llegó Miguel y Y María Los papás Felicidades Matthew Ahí llegó mamá y papá Sus primeros mil dólares Gracias a Rooms2Go Ahí está Matthew se acaba de llevar mil dólares Esa fue la hermanita Ahí está la hermanita, muy bien Seguro que sí Gracias a Brian de Rooms2Go Que nos apoya En estos juegos Que es para toda la familia Así somos Puerto Rico gana Oye, productor ¿Qué pasó, productor? Tengo el control remoto ¿El control remoto? Ahí está Me gusta Hasta ahora se fueron tantos chavos ¿Podemos pagar a Moncho todavía? Estoy ahí, dude Yo creo que hay que hablar con Moncho A ver si nos da hoy free Un descuento El control en tus manos Señoras y señores Nos vamos con la carrera de Neverita Nos vamos con nuestra buena gente De DirecTV En la parte posterior Ahí ya tengo los participantes Pepe El número uno Vamos al número uno Buenas noches, mi amigo Su nombre ¿Cómo? Relincha Para, José José, ese eres tú Relincha, relincha Ese caballo está Yo pensaba que era un efecto De Luis arriba Y es José José es lo de nuevo Habla de nuevo Igualito Y relincha también Pero habla La pregunta es si habla Ya sabemos que relincha Antonio Ok José, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, señor Mire, ¿cómo se llama su yegua a caballo? La señorita La señorita La señorita Sí, señor Ok, pues móntese ahí la señorita Muy bien Lo veo ya mismo Tengo a Kevin El próximo participante Kevin, ¿cómo estás? Todo bien ¿Cómo se llama su yegua a caballo? Kevincito Kevincito Montese en Kevincito ahí, buena suerte Tengo el próximo participante ¿Su nombre, mi amigo? Richard Richard, ¿de dónde viene? Carolina De Carolina ¿Cómo se llama su yegua a caballo? Cantalicio Cantalicio Montese en Cantalicio Y el último participante Y el último participante por ahí Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien ¿De qué pueblo viene, Samuel? De Calle ¿Y cómo se llama su yegua a caballo? Caballo Sammy ¿Y por qué Sammy? Porque es el segundo nombre mío Ah, el segundo nombre usted Ah, bueno Pues móntense todos ahí El ganador Yo le voy a dar 200 dólares Gracias a nuestros amigos de DirecTV Oye En DirecTV se enfocan en una sola cosa Tu entretenimiento Por eso Lo dan todo Para que sea el máximo Mientras otros quieren abarcar Más de lo que pueden En DirecTV Te trae una gran variedad de contenido Series y películas Y una cobertura en deportes impresionante Vive su pasión al máximo Como tú Enfócate en el único Que de verdad se enfoque en ti DirecTV Porque nuestro enfoque Es tu entretenimiento Enfocados en tu entretenimiento DirecTV Y ahora sí, señoras y señores El más que factura Señoras y señores El que sí sabe de esto De carrera de caballo Con nosotros directamente Del hipódromo Moncho Núñez El Fader Uy, buenas, buenas Buenas noches, Ale Estamos listos La carrera Todo el mundo la está esperando Pero gracias a Dios Tenemos el control remoto De DirecTV Cualquier cosa que pase Lo identificamos inmediatamente El control de DirecTV Es un palo En vivo La programación en vivo Tú le das pausa Le das para atrás Le das para adelante Vas al baño No entendiste algo Quieres ver algo otra vez Es un éxito DirecTV Así mismo es Señores están cuadrando Nos vamos a la una Nos vamos a las dos A las tres Nos fuimos Nos fuimos Vámonos En esos primeros metros Sale a dominar Cantalicio Despega un cuerpo Para el segundo Viene adelantando Ahora Kevincito Pero Cantalicio Se está despegando Completamente fácil Trae tres cuerpos Va a llegar Segundo Kevincito Cantalicio logra Cruzar la meta Ganador Así que el gran Richard Se va a ganar 200 dólares Yo vi este empate Yo vi esto Cabeza con cabeza Empate Estuvo cerrado Déjame darle rewind A esto Déjame darle rewind Déjame darle rewind Espérate Yo vi esto Casi empate Vamos a ver Déjame ver Déjame darle aquí Ese sonido Déjame darle aquí Ahí Ahí está Ahí está Déjame ver Paso firme Paso firme Y se acabó Ya me pone el cámara lenta Por si acaso Que vi como que hay algo ahí Algo raro Sí La bandera La bandera Ahí Ok Ahí ¿Cómo viste la bandera? El abanderado El abanderado Mira No, no Dale Le voy a dar para atrás un poquito Porque yo quiero ver el número 4 caminando Se quitó el caballo Mira El número 4 a su mano derecha Dale Ok, play Vamos a ver Mira, mira, mira Vamos a ver Déjame darle play Vamos a ver Hay uno que se quitó Se fue el caballo Atrás Y dijo Olvídate de eso Me voy a pie No rindió carrera Y allá por poco se cae Por poco se cae la señorita Pero nuestro amigo se llevó 200 dólares Eso es así Así que felicitaciones Gracias Felicidades Y ahora estoy listo Nos vamos con el finicuazo El más que sabe Señoras y señores Y aquí De casualidad El nene de ustedes fue que compitió en la llave Y a ustedes les toca jugar ahora aquí Su nene se llevó los mil dólares Gracias a Dios Vaya al micrófono Gracias a Dios Ustedes vienen de dónde Del pueblo de Salinas Perfecto Usted es Miguel Miguel Y ella es su esposa María 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 Y entonces ¿cuántos hijos tienen? Tenemos este Vaya al micrófono para escucharlo Cinco Cinco hijos Muy bien, perfecto Finicuazo Algunas veces dice la verdad Otra la mentira Ustedes tienen que decidir Que es verdad o que es mentira Por cada Correcta Que ustedes me digan Un cierto o falso Yo les voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Correcto Buena suerte Finicuazo Buenas noches Buenas noches Primera pregunta Por 20 dólares ¿De qué tamaño Es el cerebro De un cocodrilo? ¿De qué tamaño es el cerebro De un cocodrilo Finicuazo? Mira Alex En primer lugar Cabe mencionar Que es importante mencionar También que el cocodrilo Tiene corteza cerebral Un tipo de tejido El cerebro Que se sabe Está vinculado A la inteligencia La memoria Y la conciencia El hecho de que este animal Sea capaz de hacer Tantas cosas diferentes Y tener un alto nivel De inteligencia Se debe a su corteza cerebral El cerebro es pequeño Incluso muy pequeño Para el tamaño del animal El tamaño del cerebro De un cocodrilo Es del tamaño De tu dedo Pulgar Así María Y don Miguel ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Instruyanos Es cierto Tienen 20 Ya muy bien Próxima Escuchen esto Los koalas Australianos Beben agua Finicuazo Los koalas Australianos Beben agua Alex Para beber agua Los koalas Lamen el agua Que baja por la superficie De los troncos De los árboles Durante las lluvias Además Estos marsupiales Obtienen agua De las hojas de eucalipto Que comen diariamente O sea que no bebe agua La que baja por los árboles La lamen O sea que lame el agua Que baja de la lluvia Por el árbol O sea que si toman agua Pues toman agua Él dice que si ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 más Muy bien Próxima ¿Cuántas veces late el corazón De un canario Por minuto? Tiandre ¿Cuántas veces late el corazón De un canario Por minuto? Mira Alex El corazón Del colibrí Al igual que el canario Late mil veces Por minuto ¿Por minuto? Mil ¿Mil veces por minuto? Mil Por eso es que están agitados siempre Y el de Tweety Tiene que ser mil también Soy un lindo canario De voz Finicuazo dice Que es mil por minuto Tiandre ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 más Muy bien Este está bien interesante Y la voy a escuchar también Para aprender ¿Por qué la miel Nunca caduca? ¿Por qué la miel Nunca caduca? Finicuazo Intrúyanos Mira esto es un dato Bien interesante La miel Tiene un contenido De agua Tan bajo Que extrae Agua De su entorno Circundante Lo que significa Que puede Deshidratar Las bacterias Evitando así El deterioro De esta Sin agua Las bacterias No pueden Aparecer Y prosperar Así que Una miel Sellada Por las abejas En el panal O la miel En un bote Cerrado Está a salvo De microorganismos Y bacterias O sea que la miel Nunca Se daña Nunca se daña O sea nunca caduca Él dice que la miel Nunca caduca Deshidrata Las bacterias O sea no hay agua Él dice que Nunca caduca ¿Eso es cierto o falso? Cierto Eso es cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 más Eso es verdad O sea que tú puedes tener Un pote de miel Toda tu vida ahí Correcto Pote de miel Toda tu vida Muy bien Próxima ¿Dónde dura más un día? En Júpiter O Neptuno ¿Dónde dura más un día? ¿En Júpiter O Neptuno? Mira Alex Un día en Júpiter Dura aproximadamente 16 horas Mientras En Neptuno Un día dura Alrededor de 10 horas O sea Júpiter Dura más En Júpiter Dice él que dura más un día ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Intrúyanos Es falso Ah Era falso Un día en Júpiter Dura 9 horas 56 minutos Y en Neptuno Dura 16 horas Ay no fue falso Vamos con la otra Vamos La sonrisa Se puede medir Finicuazo La sonrisa Se puede medir ¿Qué? El sonrisómetro Ajá Es un aparato Que funciona Con un software Ajá Y estudia La expresión facial De los labios Y contorno De los ojos Cuando sonreímos Algunas empresas Ya lo han utilizado Para medir La sonrisa De trabajadores A los clientes Que sí Se puede medir Sí Sonrisómetro Oye Adolfo ¿Tú sabes lo que me pasó Hablando de sonrisa? Hace unos meses Yo estaba comiendo Entonces me estaba riendo Pero así Normal Y la señora me dice Estás en el personaje De Alex DJ Y entonces yo dije En el personaje De Alex DJ Entonces yo no entendía Lo que ella me quería decir Y yo me decía Sí estás en el personaje Y yo Al final pues Me dije ¿Por qué ella me dice eso? Y le digo Señora pero ¿Por qué usted me dice Que está en el personaje De Alex DJ? Sí porque en el personaje Es tuyo Tú te pasas riendo A las dos horas Y yo le digo Señora es que no es un personaje Que yo soy así Así donde me vaya a ver Aquí y allá Y trato de siempre Estar feliz Estar contento Estar alegre Siempre así Señora no es un personaje No No es un personaje Así soy Y trato de siempre ser así Aparte Alex Cómo no vas a estar feliz Haciendo lo que te gusta Claro Y que estamos en un muy buen lugar Para estar súper felices Sí pero además de eso Yo siempre he sido así Antes de tener Siempre he tratado Créeme que lo sabemos Siempre he sido así Tratar de estar Sonriendo Pasándola bien Y ser feliz Bueno Eso es cierto o falso Él dice que sí Que la sonrisa se puede medir Cierto Cierto Finiguazo Mira Alex Es cierto Tiene 20 más Muy bien La sonrisa se puede medir Muy bien Vamos con la otra Sí Si le ocurrió inventar El sonríqué Sonríómetro El sonrisómetro Sonrisómetro Eso es para el servicio al cliente Para calidad del servicio al cliente Tú te imaginas Tú llegar a un sitio Y te atiende esta dama Hola buenas tardes O sea que si no pasa el sonrí Sonríe Sómetro Eso Eh ¿Qué hacen? Lo suspenden Lo botan Bueno me imagino que deben dar un warning No le dan alguna Algún Algún No le cogen O si lo van a Lo están Eh Me imagino que será Algún adiestramiento Le darán para que sonría Me gusto Hola Vamos para allá Próxima ¿De cuántos músculos se compone la lengua? Finicuazo ¿De cuántos músculos se compone la lengua? Mira Alex La lengua se compone de 17 músculos Uno impar El lingual superior Y ocho pares que son El genio gloso Lingual inferior Y o gloso Estilo gloso Palatogloso Amigdalogloso Faringogloso Y transverso Bueno Como esa está tan Complicada aquí La última Eh Chicos Finicuazo Esa es la última Y lo voy a cuadrar en esto Eh Eso es Cierto O falso Muchachos ¿Eso es cierto O falso? Última Finito Cierto Cierto Finicuazo ¿Eso es cierto O falso? Es cierto Tiene 120 dólares Muy bien Correcto Felicidades Miguel Felicidades María Nosotros vamos a una pausa Vengo por ahí Con el OpenTally Show Que se vuelva a parar Toma Que se pare dos veces Toma Que se pare tres veces Toma Toma Que se pare cuatro veces Toma 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 Que se pare cinco veces Vengo ya Quédate ahí Que estamos en vivo Melotero 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 La bola La bola La bola